Hola amigos de Texcetera, hoy estamos con la gente de AMD y obviamente también está Andrés de Texcetera. Como primera medida me gustaría que Nico se presente y nos cuente qué hace en AMD. Bueno, gracias Felipe, hola Andrés también. Bueno, mi nombre es Nicolás Cánovas, yo soy gerente general de AMD para lo que llamamos la región de Sudamérica hispanoparlante, básicamente todo Sudamérica menos Brasil y manejo los distintos negocios de consumo, de componente, corporativo y gobierno para esta región. Perfecto, y Andrés, preséntese usted también, que hace harto no lo veíamos. Mucho gusto amigos de Texcetera, qué gusto estar acá con ustedes hoy y hoy hablándoles no solo de AMD sino desde un AMD, un serie 5800, que luego hablaremos y tengo varias preguntas al respecto, pero de verdad qué gusto estar acá conectados con ustedes. Fantástico, y ahora que vamos a hablar de esta serie 5000, nos encantaría que Nico nos cuente qué ventajas tiene, por qué la gente la debe tener en cuenta. Bueno, primero porque es tecnología actual, es tecnología moderna, yo ahora te cuento un poquito y lo gracioso es que estamos hablando de serie 5000 cuando ya anunciamos la serie 6000, o sea que este es un proceso de innovación que realmente hasta se acelera en muchos casos. La serie 6000 Ryzen 5000, perdón, que la tienes para computadora de escritorio como componente o para una notebook, realmente es la última tecnología, puesta en hasta ocho núcleos con el mayor rendimiento, está fabricado en 7 nanómetros, esto significa que es mayores transistores, más cantidad de tecnología en un empaque más pequeño, eso lo que nos permite es un rendimiento mayor con una eficiencia energética mucho más grande. Se traduce, por ejemplo, esto en mayor duración de la batería, por decirte otros casos. Entonces, te diría que conviene por estos factores, es el producto con mayor rendimiento, con mejor eficiencia energética y el más seguro que para algunos aspectos y para muchos aspectos de hoy en día, las empresas, inclusive para nosotros con tantos ataques, es realmente muy importante. ¿Y por qué todo esto? Porque es una tecnología cuya base, cuya arquitectura zen, que por ahí habrán escuchado, se creó desde cero. En un momento la compañía dijo, no sigamos actualizando familias que tenían algunas tecnologías obsoletas, hagamos y diseñemos algo de cero y allí nació zen como arquitectura y Ryzen como marca. Y esto lo que hace es que es una tecnología realmente muy moderna que permite dar saltos cualitativos y concretos entre cada familia y es por eso que hoy Ryzen y a medida ha tenido este crecimiento y la serie 5000 es un claro ejemplo de ello, ¿no? Nico, cuando se habla de esa, por así decirlo, arquitectura zen que ha ido evolucionando, ¿nos puedes contar un poco qué ha cambiado de la versión anterior a esta nueva? Porque creo que el manejo de memoria también es una cosa muy buena. Sí, mira, cambiar varios aspectos, de hecho, cambia la forma de fabricación, como te decía, hoy somos la única empresa de procesadores que está fabricando en 7 nanómetros, que tiene muchas ventajas concretas para el usuario, parece un nombre, parece una terminología científica, pero al fin del día lo que permite es poner mucho más y darle al usuario la capacidad tecnológica que antes era muy difícil, era muy cara. Hoy realmente, y lo pueden ver, por ejemplo, en las notebooks gamer, las notebooks gamer, que el gaming siempre antes estaba muy relacionado con la PC de escritorio y desde hace ya algún tiempo, poco tiempo, empezó a crecer mucho dentro de las notebooks porque permite justamente tener mucho mejor rendimiento con diseños más pequeños y con una eficiencia energética que hace que la batería dure más. Todo eso gracias a la fabricación en 7 nanómetros. Ya desde la generación anterior, son la única empresa con 8 núcleos en computadoras móviles, eso también habla mucho de una mejora en el empaque de la tecnología para poder poner más transistores y más capacidad de cómputo allí, y obviamente eso es lo que hace que las instrucciones por reloj, que es una métrica que se usa mucho para medir el rendimiento de un computador, haya crecido de familia a familia. Entonces, lo que tú ves es que en Zen 3, que es donde estamos hoy, cuando lo comparas con Zen 2 y con Zen, hay un salto muy claro en el rendimiento, muy claro en las instrucciones por reloj, muy claro en la duración de batería, entonces creo que eso tiene efectos muy positivos. Y además, al ser tecnología moderna o nueva, se puede ir actualizando con las necesidades de seguridad que son tan importantes. Por eso hoy, cuando tú ves nuestros productos, ya sea para gaming, para creación de contenido, para uso general, para una empresa, o inclusive eso se traduce, la tecnología Zen 3 es la que está en nuestros procesadores Epic, que son los procesadores para servidores, para datacenters, que es un negocio en el que entramos o volvimos, porque estuvimos allí con mucha fuerza, y que trajimos una dinámica muy disruptiva, un negocio que estaba con un solo proveedor, ¿no? Fantástico. Y con Andrés hablábamos, ¿no? AMD está haciendo cosas bien interesantes a nivel de gaming. Hay dos cosas ahí. Vos hablabas ahorita, Felipe, de los cambios que hemos tenido, perdón, y una de las cosas que quizás también nos ha cambiado son las reseñas, porque ahora con la serie 5000 nos toca creerles. Cuando nos dicen que la batería del computador dura de más de 10 horas, pues toca creerles porque se nos acaba la batería a nosotros primero que al computador, pero sí ha habido un cambio grandísimo en la eficiencia energética y se nota mucho en la arquitectura. Pero también retomando esa última pregunta que hace Felipe, ese último comentario. Nico, ¿vos a qué atribuís que últimamente, estoy hablando últimamente de unos años para acá, todas las computadoras, sobre todo todas las portátiles gamers que están llegando, nosotros hemos visto dos cosas. Mucho más compactas, mucho más delgadas, pero la gran mayoría de ellas raicen. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se está dando ese cambio no solo en el procesador, sino en el formato y el tamaño? Porque antes, cuando uno se compraba, qué sé yo, una Alienware, ¿vos te acordás, Felipe, que había Alienware que traían dos cargadores? Sí, pues para allá iba. O sea, no es solo el de forma del computador, sino el ladrillo que traía de cargador. Sí, y la Alienware, a nosotros nos tocó reseñar una de dos cargadores que dijimos, eso de portátil, pues es más bien, llamémosla movible, porque, pero, pero ahora estamos viendo factores muy delgados, diseños muy delgados, estéticas muy cuidadas y muy avanzadas, pero también casi todas estas que vemos con estas nuevas propuestas son Raizen. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el secreto ahí? Mira, yo creo que gran parte de eso tiene que ver con que Raizen siempre, AMD siempre tuvo el gaming como parte de su núcleo, como parte de su historia de ADN y además usó o vio siempre el gaming como una industria al que hacía benchmark. Ustedes saben que el benchmark para nosotros son pruebas para ver la capacidad de una máquina y la verdad que el gaming siempre fue muy exigente lo que necesitaba. Yo te iba a decir algo más, Andrés y Felipe. Ustedes recuerdan que las notebooks antes, las gaming, eran 17 pulgadas porque eran grandes, necesitaban mucho espacio para poner la tecnología. Creo que parte de esta evolución tecnológica y sobre todo esta fabricación en la que AMD hizo una gran evolución en estos últimos cuatro o cinco años hizo, lo que decía antes, poder entregar niveles de performance y de rendimientos que antes eran muy difíciles. Porque ahora el empaque es mucho más pequeño, es mucho más eficiente, se permite poner más núcleos, entonces las formas y los factores empiezan a ser mucho más delgados. De hecho, si ustedes también recuerdan, antes el gaming en notebooks era un segmento que estaba un poco, no lo veo despreciado, pero no tenía realmente un peso, no había un crecimiento, era una base muy chiquita del mercado. Hoy esa es la base que más creció en los últimos dos años. Primero, porque aparecieron muchas más plataformas gaming y esto también es un punto importante. Cuando una marca del HP, Lenovo, Acer, Asus, todas las que hay en el mercado, traen cada vez más máquinas gaming basadas en AMD y en Ryzen, es porque obviamente lo probaron, porque confiaron y porque empezaron a ver todos los beneficios. Entonces, hoy vemos, hoy diría que hoy tenemos el porfolio de productos más completo y más competitivo que nunca hemos tenido. De la mano de estas marcas que traen el producto, de la mano de Ryzen, que realmente ha sido un producto fenomenal para gaming, que ha funcionado muy bien, que se ha probado con los gamers, que lo han probado en PC de escritorio, que ha funcionado bien, que se ha empezado a poner en máquinas móviles, en notebooks, cada vez más. Y hoy, por la actualización de la tecnología, por el nivel de fabricación en 7 nanómetros y lo que se viene, que ya hablamos de lo que se viene en nuestro roadmap y por poder traer productos realmente muy eficientes, es lo que hizo este crecimiento. Y lo vemos en los mercados, como tú dices. Nico, hay algo que siempre nos han pedido que expliquemos. Y la verdad, pues el público etcétera, son los que mandan. Y ellos quieren saber esa gran diferencia cuando hablamos de rendimiento, de gaming y demás, entre las dos grandes placas gráficas que ustedes tienen, entre Vega y Radeon. O sea, ¿quién debe usar quién? Porque seguro las dos son muy buenas, pero tienen su caso de uso específico. Miren, hoy nuestra línea de familia, nuestra familia de placas gráficas está unificada bajo la línea Radeon. Hoy, realmente, las máquinas que estamos viendo, Vega es parte de esta evolución, digamos, es parte de este proceso de crecimiento y de evolución de las placas gráficas. Hoy, nuestra línea de placas gráficas es la línea de Radeon 6000. De hecho, van a haber cada vez más productos basados en Radeon 6000 para móviles y ya las tenemos, en gran parte, disponibles para procesadores, para las máquinas de PCs de escritorio. Entonces, yo diría que Vega fue un paso en esta evolución que nos permitió crecer muy fuerte en gaming. Pero hoy, las nuevas máquinas que vienen, ya vienen con la serie 6000. Las anunciamos nuevos modelos en el CES, en el CES de Las Vegas, que como saben, es un lugar en donde se suelen anunciar las novedades que viene el año, pero ya las venimos y ya viendo y las venimos comercializando. Lo que pasa es que dentro de esta familia amplia de la serie 6000, obviamente, tienes los distintos segmentos de negocio. Hoy, la mayoría de nuestros productos están basados para jugar en alta definición y acá, cuando hablamos de gaming, siempre tenemos que diferenciar. No diferenciar, pero sí tenemos dos públicos muy diferentes. Uno, que hace el gaming, que llamamos AAA, que es aquel que quiere jugar esos juegos casi cinematográficos, con el mayor nivel de detalle, con las sombras, con el movimiento de pelo. Ese es un público que requiere que el nivel máximo de rendimiento y donde la placa gráfica cumple un rol muy importante. Y después tenemos el eSport, hoy tan popular y tan, que tanto madurado y tanto ha crecido en nuestros mercados y en Latinoamérica, en donde allí, obviamente, además de rendimiento, lo que no quiere el jugador es que haya lag, que haya, digamos, que haya una rapidez, una fluidez en el movimiento. Entonces, creo que nuestros productos hoy, de la familia Radeon, que es la que está centralizando toda nuestra oferta, están apuntados a esos públicos. Ok, Nico, y otra de las cosas que nos dicen, sobre todo en Colombia, porque yo sé que en otros mercados esto cambia, es, oye, ¿qué pasó con los Ryzen 9? Que un poco se ven por acá, ¿cuándo los vamos a tener? ¿Cuándo realmente se va a volver más común? Miren, la verdad que Ryzen 7 y Ryzen 9 han sido uno de los procesadores que más creció en nuestra línea de productos. Y esto tiene una explicación. Estos últimos dos años de pandemia, por ahí les ha pasado, ustedes por ahí, como yo, están más metidos en el día a día, pero la gente que no necesariamente está en la industria tecnológica vio que necesitaba mucho más de su PC y de sus notebooks. Antes la usaba, yo tenía en casa, mi mujer por ahí usaba una notebook para cosas muy básicas, ahora pasó de golpe a tener que hacer Zooms, a poder, a tener que compartir información con otras personas, a requerir mucho más. Y el gaming y la creación de contenido a través de los chicos, sobre todo las generaciones más jóvenes, empezó a ser parte fundamental, o sea, instaló como parte fundamental del entretenimiento. Entonces, vimos que la gente cuando llegaba a comprar una notebook, una PC, quería mucho más. Ya no les servía comprar lo más barato o lo más económico, sino que realmente quería más dinero. Por lo que pagaba. Y vimos que Ryzen 7 y 9, como segmento de alta gama, fue la que más creció. Es verdad que dentro de eso, nuestros mercados, en algunos países más que otros, el Ryzen 9 todavía sigue siendo un nicho más pequeño, más específico de algunas ofertas de gaming o muy específicas. Pero te aseguro que en Colombia, en el 2022, van a haber muchas más. Todas las marcas están trayendo, todas las marcas y los fabricantes están trayendo notebooks con Ryzen 9 y ya está claramente disponible para aquellos que quieran comprar el componente para armar su propia PC. Entonces, diría que es el segmento de negocio que más creció y el que más va a haber. Te aseguro que va a haber muchas más de las que ya están hoy ahí en el mercado. Perfecto. Sí, porque para muchos era un mito. Andrés tuvo la ventaja, mejor dicho, de poderlo probar. El dape de que existe. No, yo tuve el Ryzen 9. Creo que fue combinado con una RTX 3080 y Rise of the Tomb Raider parecía jugar solitario. O sea, la máquina pudo con eso. Yo nunca había tenido frames tan altos. Y en un juego triple A. Y en un juego que es bastante exigente. Y lo tuvimos en una torre, pero fue una cosa impresionante. Y también lo tuvimos en una ROG. En una de Asus. Y fue impresionante el desempeño. Y cosa curiosa, no tuvimos tampoco problemas de temperatura, que era lo que me preocupaba un poco de un Ryzen 9. Pero no, no, no. Fue absolutamente impresionante. Y hay una cosa. Felipe, siempre se lo hemos aclarado a las audiencias, pero hay veces como que se les olvida y no lo tienen claro. Y es que la llegada de AMD a este mundo de procesamiento gráfico no es gratuita, ¿no? O sea, todas las consolas son... De acuerdo. Básicamente cualquier consola. Ay, que yo soy Team PS o Xbox, no importa. O sea, adentro y es un Ryzen. Sí. También en su momento Nintendo. O sea, era una cosa impresionante. Perdón, te digo más. Perdón, Andrés, que te interrumpa. Pero agregando eso, hoy además tú tienes Tesla, por ejemplo, la empresa de autos anunció, ya para sus nuevos modelos trae tecnología AMD para gráficos, para poder jugar como si fuera una PC en el auto, obviamente cuando está parado. O empresas como Samsung que ya empiezan a usar sus gráficos para sus celulares de Altagama. O sea, que realmente hay un desarrollo muy fuerte. Esto empezó en el año 2006 cuando AMD compró, adquirió ATI. ¿Te acuerdas ATI? Sí, claro. El desarrollo que hizo. Claro, sí. Y también, entonces se suma. A ver, hagamos la cuenta. Entonces tenemos todas las consolas. Vamos a tener los Tesla, los Samsung, los Boeing, porque los aviones tienen tecnología de AMD. Y Felipe Liscano, que se echa ese viajecito cada fin de semana. Las pantallas de Time Square en Nueva York, ¿no? De acuerdo. Sí, de acuerdo. Definitivamente. Que son súper intensivas en el manejo gráfico. Entonces ahí tienen cosas como interesantes. Pero bueno, yo quiero subir, Nico, la apuesta un poquito. Porque ya hemos hablado de 5.000 y entendemos y lo que permite y todo el caso. Pero por ahí tenemos una gran noticia para la audiencia de Tech, etcétera. Y es, hablemos un poco de la serie 6.000. Sí, lo que anunciaron en el 6.000. Claro. Esa ya es la siguiente cosa. Y entonces si en 5.000 tuvimos diseños mucho más delgados, si tuvimos potencia y eficiencia en batería, ¿qué sigue con 6.000? ¿Cuál es la propuesta de 6.000 y qué viene? Qué interesante esto. ¿Qué es lo siguiente? Mira, primero hay un salto de rendimiento de 30%, sobre todo en máquinas bien ultra finas y delgadas. Hay un salto de rendimiento muy fuerte. Hay una mejora. Una mejora, cuando digo mejora, es que se da un salto en la plataforma de gráficos. Hay unas mejoras fuertes porque es la primera serie que trae, digamos, suena muy técnico, pero la plataforma RNDA2, que es la que da vida a radio. Entonces eso es, al fin del día, es un mejor rendimiento de procesamiento, mejores gráficos y definitivamente la batería sigue siendo una mejora muy grande. Es algo que MD hace ya algunas generaciones marcó como uno de los puntos de inflexión muy fuertes de trabajo en donde estuvimos desarrollando las mejoras. Hay mejoras en el empaque de los procesadores que a veces es difícil verlo o entenderlo desde el punto de vista porque realmente son aspectos de ingeniería muy específicos, pero al fin del día traen esto, una eficiencia energética muy fuerte. Entonces creo que es una de las promesas de MD y Lisa Sub, que está comandando muy fuerte esto de su objetivo es que cada familia de productos que se lance, traiga beneficios concretos, que no sean simplemente cuestiones de marketing, sino que realmente se puedan comprobar en el día a día que sean beneficios concretos para los usuarios. Y ustedes que están en esta industria saben bien que este es un mercado en donde las cosas se prueban, se pueden probar. Uno puede decir y mostrar mucho sobre el rendimiento de un producto, pero bueno, en esto te lo dijiste, puedes hacer benchmark, puedes probar si un producto puede tener una gran performance, pero necesitas ponerle casi una heladera adentro o no para que funcione bien. Y diría que la eficiencia energética, uno siempre habló de la evolución en tecnología a partir del rendimiento, más rendimiento y más gigahertz, pero la eficiencia energética o la capacidad de hacer más sin alterar la energía y lo que se consume, no solamente pasó a ser un estándar hoy para MD y uno de los beneficios que está llevando adelante y que está lidiando la industria, sino que también es importante hoy para el mundo en el que vivimos. Entonces diría que esos son los principales factores de la serie 6.000 que ya además vienen con una gran cantidad de plataformas de todos los fabricantes. Hoy todos los fabricantes principales tienen en su roadmap serie 6.000 y ya las vamos a empezar a ver dentro de muy poquito. ¿Nico en Latinoamérica? Andrés, Feli, perdón, un momentico. Una cosa que a mí me gustó mucho cuando AMD migró a la arquitectura Zen y sobre todo en los textos, que es donde la gente pues arma su equipo, todas estas cosas. Es que uno a través de las generaciones podía actualizar el procesador, que es algo sin pre... Exactamente. Eso es extraordinario porque creo que es pensar verdaderamente en el usuario y ponerlo al centro. Eso también lo vamos a tener con serie 6.000. Claro que sí. Y ahí es donde te das cuenta y es un buen punto. Cuando tú lanzas nuevos productos que tienen un salto realmente importante de rendimiento, pero se mantiene la infraestructura. Tú no tienes que actualizar ni el madre, no tienes que hacer grandes cambios. Eso habla... Ahí es donde a veces parecen palabras, pero se ve esta visión a más largo plazo de traer un producto nuevo, moderno, pero que ya esté preparado para las necesidades de hoy, pero que esté pensando ya en las próximas familias. Entonces, ya los grados de desarrollo se trabajan, los roadmaps se trabajan con 4 o 5 años de anticipación y tú ya ves que esos productos están pensando con una idea de continuidad. Hay un proyecto atrás y entonces ahí es donde mejor se ve. Los productos se fueron lanzando, hubo que sacar el producto anterior, se puso nuevo, a lo sumo hacer una actualización de videos, pero no cambiar nada más. Entonces, eso definitivamente es un gran beneficio para la gente, protección de la inversión que uno hace y poder seguir avanzando si tiene que cambiar todo el ecosistema. ¿Y esa vigencia de cuántos años está planteada? En general son vigencias de 3 o 4 años. Son tiempos que piensan que nosotros vamos por ya la serie 5000. Obviamente son 5 años de la vigencia de Ryzen, en donde cada año se ha lanzado un producto nuevo. Nosotros venimos ahora de actualizar y modernizar toda nuestra línea de productos de procesadores, de placas gráficas, de procesadores para notebook, para PC de escritorio, para servidores. Toda nuestra línea de productos ha sido actualizada y obviamente es compatible con los elementos y con la infraestructura que ya está instalada. Súper, Nico. Y tú decías que ya casi vamos a ver serie 6000. ¿Eso aplica para Latinoamérica también o solo el Estado de Uribe? Sí, sí. De hecho, uno de los grandes, diría que uno de los grandes cosas interesantes que pasó en la industria y con nuestra región, es que antes, no sé si se acuerdan, se lanzaba un producto y decía, uy, ¿cuándo va a llegar? Bueno, hay que esperar, hay que comprarlo afuera. Hoy no. Es verdad que a veces el mix o la mezcla de productos no es tan variada como en otros lugares, pero hoy en procesadores para PC de escritorio tienen absolutamente todo el producto desde entrada hasta el más alto Ryzen 9. O Threadripper, que es un producto bien específico para que casi un producto para creación de contenido, para Workstation, están disponibles. Las notebooks, inmediatamente se hace casi al mismo tiempo el lanzamiento en Estados Unidos, en Europa que acá. Eso cambió mucho. Tiene que ver con también la evolución de los mercados. Los mercados latinoamericanos crecieron mucho también y diría que proporcionalmente más que mercados de otros países más desarrollados, como lo llaman. ¿Por qué? Porque antes acá, como decía antes, se compraba el producto más económico, notebooks más baratas, para usos básicos. Hoy la gente al requerir más y con el crecimiento de gaming y de tanta gente especializada que necesita mucho de su notebook o su PC, exige que esté lo último. Y la vamos a tener en el cortísimo plazo casi a la misma vez que en el resto de los países. Te lo aseguro que es así porque pasó con Series 5.000 y porque ya lo vemos con las nuevas placas gráficas. Fantástico. Ahí tengo yo también una pregunta. Una de las cosas que hemos visto con la llegada de AMD con estas propuestas y con la Series 5.000 y seguramente con la Series 6.000 es el cambio en los formatos. O sea, digamos, este año, no, finalizando el año pasado, Felipe, pudimos probar la ROG Flow X13. ¿Te acordás? Una cosa que era hermosa. Ridículamente delgada, hermosa, pero exageradamente delgada y aún así era súper potente. También hemos visto cosas de doble pantalla. Hemos visto, o sea, una de las cosas que me encantaba del X13 es que exageradamente el Gai tenía un Ryzen 9. Solo Dios sabe cómo lo metieron ahí. ¿Qué viene? En términos de formatos, ¿qué viene? Empezaremos a ver tablets potentes con Ryzen. Bien, veremos, acá soñando un poquito, veremos teléfonos que integren cada vez más esta tecnología. Ahorita mencionaste algo, pero en términos de formatos, ¿qué viene? Porque ya uno ni siquiera busca una computadora gamer delgada, por ejemplo. Uno ya las ve delgadas y normalmente tiene un Ryzen. Ya lo asume. Claro, ya lo asume. Ya es como, venga, ¿y usted por qué se compró ese monstruo existiendo este tipo de cosas? También estamos viendo en las computadoras que no son gamers, estamos viendo el, por fin, la tan anunciada Ultrabook, que hubo experimentos hace algunos años, no fueron, pero ahora uno ve realmente computadores muy delgados, muy potentes, con vidas de batería impresionantes. ¿Qué sigue en términos de formatos? ¿En qué se está trabajando por ahí que nos puedas contar y no te echen de qué hay en el pintero más adelante en términos de formatos? ¿Qué viene? Mira, nosotros no trabajamos directamente en ello, pero le damos la capacidad a los fabricantes de poder innovar mucho con los formatos. Me pareció interesante lo que vos decías, es que hoy, hoy lo de delgado, liviano y que la batería dure, no importa lo que uno haga, es casi el estándar se está convirtiendo. Una de las cosas que nosotros vemos una gran evolución tiene que ver con las pantallas. Las pantallas mejoraron mucho, ya no tienen, digamos, no tienen excedente. Las pantallas antes eran, mostraban de 15 pulgadas, 14 pulgadas, pero hoy cuando pones una de 15 pulgadas y una de 14 pulgadas son casi desiguales porque la pantalla está casi con el borde, ya no hay nada que haya excedente. Entonces vemos unas tecnologías de pantalla mejores que aprovechan más todo el formato de la computadora. Creo que, diría que más que formatos que ya están, ustedes probablemente ya han visto notebooks que se puedan transformar casi en tablet, que gira la X360, que se puede usar con lápiz y poder empezar a trabajar allí, touch. Creo que ya esa evolución es muy fuerte. Vamos a ver cada vez más de ese tipo de producto. Sí es verdad que la notebook ocupa un lugar complementario de la tablet. Creo que en un momento hubo toda una discusión. Bueno, ¿recuerdan cuando teníamos las tablets, la irrupción de tablets, las netbooks, las famosas netbooks que aparecían con mucha fuerza en el momento, las notebooks? No, eso no funcionaban bien. No, no, por eso. Pero hoy ya la gente no le sirve eso. No le sirve. De hecho, les digo, nuestro procesador más vendido en notebooks y en todo es el Ryzen 5, un producto de gama media-alta. Es porque la gente busca más. Entonces, creo que hoy la gente, al tener la disponibilidad de estos formatos, empieza a buscar un poquito más touch, empieza a buscar mayor rendimiento, empieza a buscar creación de contenido. Y la notebook, yo ocupo su lugar. Es una notebook, la notebook ya tiene un espacio ahí ganado. De hecho, lo amplió hacia el gaming, que es algo que para mí mejoró mucho en las ofertas. Pero diría que yo también estamos, digamos, son los fabricantes los que están trabajando muy fuerte ahí. Los formatos van a variar muchos. Van a hacerse más eficientes de la pantalla. Van a hacerse con elementos y con algunos dispositivos adicionales que puedan trabajar, como estos lápices o gadgets que se empiecen a incluir. Pero la verdad que el nivel de desarrollo que se está viendo es muy fuerte. Y creo que lo que viene es más una personalización de la notebook para necesidades. Antes era una notebook que cumplía un poco todo lo mismo. Ahora la notebook gamer, la notebook creación de contenido, la notebook para usos generales, para el uso del entretenimiento, el manejo de multimedia. Creo que empieza a haber algo más segmentado por ese lado. Perfecto, Nico. Muchísimas gracias en serio por tu tiempo y por tomarte el esfuerzo de explicar a la audiencia todo lo que estaban preguntando. Entonces, como siempre, sabes que Texeter es tu casa y te esperamos por aquí. Gracias a ustedes por el tiempo que nos dieron, por charlar un rato de manera tan amena. Saludos a ustedes y a quienes lo siguen. Se nos pasó media hora súper rápido. Exacto, sin darnos cuenta. Es que la tecnología es así. Uno se pone a hablar. Y la verdad que yo estoy hace 17 años en AMD trabajando. Y la verdad que he visto la evolución y llegar a estos niveles de productos y de performance. Es algo que a uno lo llena de entusiasmo. Y se ve, creo, en la industria, en el mercado, como ustedes decían, se ve con mayor cantidad de plataformas. Y, Andrés, la próxima te voy a mandar para que pruebes el nuevo Ryzen 9 5950X con la placa gráfica, la 6900. Porque el AMD está trabajando muy fuerte en lo que llama la estrategia triple A. Procesador, placa gráfica y software, que es también algo que complementa mucho por el software y los drivers, que ayuden mucho a sacar el máximo provecho. Ahí vas a ver la bestia de ahí. Tres cosas, tres cosas que nos pasaron por primera vez con AMD y están por ahí en varias notas. La primera, Felipe, ¿recuerdas? Creo que fue con un serie 3000 que tuvimos por primera vez una actualización de drivers de procesador. Sí, sí, sí. Lo cual era que fue como el boom porque nunca nos había pasado. Sí, o sea, que se actualiza, la norma era, se actualiza todo en un computador menos el procesador. Y acá tuvimos eso. La segunda cosa que también nos gustó, que por primera vez lo vimos con serie 3000 y lo hemos seguido utilizando ahora en adelante, y es que AMD te provee el software para hacer el streaming, para hacer las capturas, para, o sea, literalmente, bueno, ¿quieres compartir con el mundo lo que estás haciendo? AMD también te da el software para que puedas hacer ese tipo de cosas. Adrenalina. Claro, no, y el software de corrección de latencia, que sobre todo hizo que en Far Cry 5 no me mataran cada cinco minutos porque la pantalla no daba a la altura del procesador y entonces la pantalla empezó a dar a la altura del procesador porque había una utilidad de software que me permitía, eso me encantó. Y en el último Ryzen 9 que probamos, cuando le corrimos el bench, que también estaba en la nota, etcétera, que Felipe va a dejar los links para que los puedan leer, que cuando corremos el bench, nos dijo de ese Ryzen 9, de aquí para arriba, ya lo que te sigue es un Threat Ripper. O sea, ¿cómo puede ser que ya estemos hablando de ese nivel de velocidad y de potencia? O sea, ¿cómo puede ser que estemos hablando con una cosa que ya es de carga ultra pesada y de nivel profesional? Pero eso fue lo que nos arrojó el bench y en la nota decimos, lo corrimos tres veces porque dijimos, acá puede que haya un error o cualquier cosa, no sé, cerramos todos los procesos y lo volvimos a correr. Entonces esa noticia que nos das, Nico, de lo que nos va a llegar y de lo que le vamos a poder mostrar a los lectores y a la gente que nos vente, etcétera, espectacular, porque siempre ha sido, y sobre todo con esa gama, con Ryzen 7 y Ryzen 5, Ryzen 7 y Ryzen 9, siempre ha sido como, cada vez es como, esto es ilógico, esto no tiene sentido. Esto existe. Claro, pero es que uno llegara a que un bench te diga de aquí para arriba, Threat Ripper y cosas así por el estilo, uno queda como asombrado, no sé cómo lo logran, de verdad, cómo puede ser, pero espectacular esa noticia y muy agradecidos de antemano. No, un placer porque al fin del día, lo importante es que ustedes lo prueben, que ustedes lo den a conocer a partir de cosas concretas y no simplemente palabras de alguien que está dentro de medio, obviamente tiene su corazón, pero lo bueno de la tecnología siempre dice, digo, ahí se prueba, se prueba, se hacen los benchmarks, se ve cómo funciona y este es un mercado donde uno, yo siempre digo, no es una carrera de autos, donde uno saca un producto y pasa al frente, es un poco más a largo plazo, es una visión a más largo plazo. Si hoy AMD está en esta etapa de crecimiento ya hace algunos años, tiene que ver con una serie de productos, por un porfolio completo, por una oferta y una visión del negocio, no por un producto específico o por algo que salió. Entonces, creo que esa es la apuesta. Así que con gusto trabajaremos en esos productos para que los puedan probar. Perfecto, muchas gracias.